El barco fantasma John Deezer Bienvenidos a Leyendas de la Noche Soy Erika Garatachía Y hoy les voy a hablar de un barco fantasma de Canadá Se dice que en la bahía de Mahon Algunas veces aparece un enorme barco envuelto en llamas El cual se dirige a gran velocidad hacia la costa Pero justo antes de que choque Este simplemente desaparece ante los ojos de las personas Según la leyenda, este barco es el John Deezer Un enorme barco pirata con un cocodrilo tallado en la punta El cual navegaba a los mares alrededor de 1800 El Deezer se dedicaba a saquear a otros barcos Destruyendo a muchos en el proceso Motivo por el cual las autoridades estaban tras de él Un día, un avión británico de guerra se encontró con él E intentó capturarlo Pero el barco pirata era mucho más veloz y logró escapar Sin embargo, el navío británico no se quedó con los brazos cruzados Así que regresó con otros tres navíos Unos días más tarde, encontraron al Deezer en la bahía de Mahon En donde lo rodearon para que no escapara Pero el capitán, al verse acorralado y sabiendo el destino que les esperaba Tomó la drástica decisión de prenderle fuego al cuarto de la pólvora Provocando que su barco estallara en mil pedazos La mayoría de los tripulantes murieron al instante Y los pocos sobrevivientes fueron capturados Dicen que un año después del incidente En la bahía de Mahon, muchas personas vieron a un enorme barco en llamas El cual tenía un cocodrilo tallado en la punta Por lo que todos estaban seguros de que era el John Deezer Este barco se dirigía rápidamente hacia ellos Pero antes de chocar, éste simplemente desapareció Desde entonces, son muchas las personas que aseguran haber visto a este barco fantasma envuelto en llamas Algunos incluso aseguran haber navegado entre las llamas antes de que éstas desaparecieran Y otros más, dicen haber visto y escuchado los gritos de agonía de sus tripulantes ¡Gracias!